Estamos ante uno de los mayores cambios en la historia de Call of Duty Warzone 2 y Modern Warfare 2. Hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Carto y como lo estas viendo aquí tenemos la hoja de ruta completamente oficial en el blog de notas de Call of Duty en donde nos están anunciando todos los cambios que se vienen para esta temporada 3 tanto para Warzone 2 como Modern Warfare 2. No va a ser un video corto porque tenemos que hablar de todo lo que se viene como lo estas viendo en las imágenes, así es que vamos a empezar porque todo esto se ve bastante prometedor. Aquí nos dice, el mundo de Call of Duty está en caos en lucha por el poder global que se desarrolla a plena vista, dando pie al conflicto entre Valeria y Alejandro Vargas. Nos menciona que la Fuerza 141 se va a adentrar dentro de este pase de batalla, así como las distintas facciones que van a llegar a DMZ con la actualización de las misiones y el típico wipe que sucede en cada cambio de temporada. Nos menciona que en el lanzamiento de la temporada que va a ser el 12 de abril, podemos esperar el regreso de tiroteo y de saqueo que van a estar llegando a mitad de temporada. Dentro de la visión general de Modern Warfare 2 yo creo que esta va a ser la pantalla de carga por el conflicto que existe entre estos dos personajes y nos dice que tenemos que tener un dúo porque en la vuelta de tiroteo está más que nunca. Va a haber mapas de 6 contra 6 y mapas de guerra terrestre bastante interesantes y nuevas operaciones especiales porque la parte de cooperativo sí que estaba un poco abandonada. Como ya lo mencioné regresa a tiroteo con distintos mapas para la experiencia multijugado, uno que se va a llamar Callejón que esta es una parte tomada directamente de Almazra, un nuevo mapa de tiroteo llamado Blackside que de hecho este es el nuevo mapa del Gulag, ya lo vamos a ver muchísimo más adelante. Personalmente creo que se ve bastante bonito. Aquí mismo lo menciona, un campo de entrenamiento para los operadores que desean regresar a la zona de guerra, su ubicación es clasificada. Obtenga más información sobre este nuevo mapa que también va a ser como el nuevo Gulag de Warzone 2.0 en Almazra. No puede faltar, Sheetman va a estar dentro de la rotación de mapas de tiroteo. Y además del modo de tiroteo tradicional va a estar One Side Procurement, que define esta variante porque vamos a tener que agarrar armas y equipos repartidos por el mapa del lugar para recibir un loadout aleatorio en cada ronda. Me imagino que van a estar dando distintos blueprints como sucedía en Modern Warfare 2019. Yo estoy muy hypeado por tiroteo la verdad y los mapas no se ven nada mal. Tenemos 3 nuevos mapas principales y 2 para mapas de guerra terrestre que van a estar durante el lanzamiento y a mitad de temporada. El faro de Pelayo va a estar directamente en el lanzamiento y este es un nuevo mapa de multijugador que por lo visto es el faro de la campaña y se ve bastante guapo. Tenemos oro negro que también va a estar de lanzamiento y también se ve bastante bonito que basado en Rohanohail de Almazra. Este mapa central será la primera interacción de las operaciones nocturnas de Modern Warfare 2. Entonces parece ser que va a ser un mapa de noche. El mapa de Rohanhail va a ser un mapa exclusivo para el apartado de guerra terrestre y de invasión que se ve bastante bonito. Este mapa típico que también se encuentra en Almazra y el complejo de las cuevas Sati que es donde está Afgan. Parece ser que Afgan no llegará como mapa multijugador 6 vs 6. Esperemos que llegue para la mitad de temporada pero sí que va a estar dentro del apartado de guerra terrestre y de invasión. Así es que tendremos que esperar. Y la llegada de la planta de incubación que también llegará a la mitad de temporada que por lo visto aquí en las imágenes parece ser que también es muy parecido al mapa de la campaña. De esta misión típica del francotirador cuando jugamos con Ghost y con el Capitán Price. De hecho al fondo se ve el faro y aquí está el apartado de la primera parte cuando llegamos a usar el francotirador. Además de estar atentos para obtener información sobre otro core map que se lanzará a mitad de temporada. Van a estar llegando distintos modos de juego como Cranket, Face Off y Guerra Terrestre en Infectado con la llegada de esta nueva temporada. El modo manivela o frenético es un team deathmatch en donde cada que eliminabas a alguien podrías correr muchísimo más rápido, recargar, hacer cositas. Entonces este se ve bastante interesante. El modo Face Off es un modo clásico de equipo pequeño originalmente en Call of Duty Modern Warfare 3 y recientemente traído de vuelta en Modern Warfare 2019. 3 contra 3 y va a ser bastante bastante frenético también para practicar. Guerra Terrestre en Infectado puede ser algo bastante interesante porque los mapas en general son entretenidos pero al jugar infectado la cosa puede cambiar bastante. Así es que tendremos que esperar y en el apartado de Rankets de multijugador nos van a estar dando nuevas recompensas tal como lo hemos platicado en directo porque los grindes de Ranked y aspirantes a la Call of Duty League tendrán recompensas completamente nuevas para ganar con el lanzamiento de la temporada 3. Un despliegue de nuevas recompensas. Cuando ganemos 5 partidas clasificatorias nos van a estar dando pegatinas de la temporada 3 así como distintas cosas. 10 partidas, 25, 50, 75 y 100 partidas. La recompensa pues se ve bastante prometedora, la verdad es que me gusta bastante y vamos a tener la oportunidad de ganar máscaras de operador de la división de habilidades y cosméticos por tener una ubicación muchísimo más alta de la temporada dentro de la división oro para arriba. Con recompensas especiales hasta llegar al top 250, el número 1 al final de temporada. Eso significa que si no tuviste la oportunidad de ganar el conjunto de spin de operador de carmesí ahora es tu oportunidad para obtener esas sudaderas. Quiere decir que las skins van a ser las mismas pero parece ser que nos van a dar otra oportunidad para poder ganarlas. Las recompensas de juego clasificados se obtienen en función del cual haya sido tu mejor rango. Cuando llegue la mitad de temporada va a haber un nuevo mapa centrado en misiones de operaciones especiales y el episodio 3 de la RAID. Este es un mapa también de almasra que parece ser que va a estar dentro del apartado cooperativo con más información y también la llegada de una nueva misión de la mitad de temporada para un nuevo episodio de la RAID. En donde los operadores continúan la fuerza de la tarea o la fuerza 141 después de los eventos de la campaña y se lanzará con la actualización de mitad de temporada. Muy bien, entrando al apartado de Warzone aquí se ve bastante interesante porque nos dicen que vamos a tener resurgimiento en almasra, vamos a volver al tema de saqueo, vamos a tener una nueva serie de características adicionales. DMZ va a alcanzar un nuevo nivel y va a llegar el juego clasificado a mitad de temporada. En el apartado de resurgimiento en almasra lo que ya conocemos en Ashika lo vamos a tener prácticamente en almasra con hasta 150 jugadores, esto se ve bastante llamativo porque dice que no solamente va a estar en dúo sino en distintas listas de reproducción dependiendo de las actualizaciones semanales. El equipo de saqueo también va a estar llegando a mitad de temporada como ya lo mencionamos, este típico modo de juego en donde la gente se concentraba tanto para sacar camuflajes como para poder jugar esa experiencia de conseguir dinero a lo loco va a estar preparándose también para el tema del juego clasificatorio. Y tenemos un nuevo Gulag que fue lo que mencioné al principio del video, el mapa de tiroteo de Blackside también va a ser el nuevo Gulag y se ve bastante bastante interesante, por lo visto pues obviamente no vamos a poder subir hasta acá arriba, pero pues todo esto que se ve cerrado se ve muchísimo más dinámico que la adaptación de la temporada anterior. Es un campo de entrenamiento para los operadores que desean regresar a la zona de guerra, este mapa simétrico aproximadamente rectangular tiene varios espacios interiores y largas rutas externas, la ubicación actual de este Blackside Gulag es redactado, entonces está oculto. Aquellos que posean Modern Warfare 2 pueden practicar algo en Blackside y aprender sus rutas jugando tiroteo o saltando en una partida privada. Tenemos nuevas características recurrentes en el Battle Royale, vamos a ajustar nuestra meta personal, Warzone 2 está obteniendo algunas características nuevas en todos sus modos, junto con la llegada de resurgimiento masivo y de saqueo que se van a detallar en un blog táctico antes del lanzamiento de la temporada, entonces quiere decir que nos falta muchísimo más información. Llegan los drones de redespliegue al más resto, vaya que le hacía falta porque le va a dar mucha versatilidad al juego y mucho tipo de rotación, era algo que realmente necesitábamos, ojalá en algún momento lleguen los drones de redespliegue como mejora de campo, pero pues yo sé que es mucho pedir. Portadores de placas templadas, esto va a estar llegando junto con el lanzamiento. Otra característica de Caldera, los portadores de placas templadas cambiarán su forma en el que operador maneja las placas de blindaje. Con un portador de placas templadas equipado, tu armadura tendrá dos medias barras en lugar de tres tercios, lo cual lo hace que sea más fácil y eficiente prender después de que uno o ambos estén agrietados. Esto quiere decir que va a ser algo que va a estar dentro del suelo, no dice que sea una nueva ventaja, sino que va a ser algo nuevo para que tú en lugar de tener tres placas, lleves dos placas. Esto me gusta, me gusta bastante. Las torres de UAV, que como ya lo mencioné fueron por primera vez vistas en DMZ, son fuertes vitales que se pueden activar durante una partida para brindarte información sobre la posición del enemigo. Esto quiere decir que si tú estás en algún lugar donde no hay tienda, donde no hay drone de redespliegue, y crees que hay gente, pero hay una torre de UAV, puedes ir a conquistarla para poder buscar a los demás enemigos y poder hacer eliminaciones muchísimo más rápido. Incluyendo estaciones de descontaminación, señoras y señores, esto me parece bastante tryhard, porque las estaciones de descontaminación permiten estar a gente dentro de zona, porque son como esos termoscudos de Apex Legends. Aquellos que pasaron algún tiempo en caldera conocen el poder de esta actualización del campo que salva vidas. Crea una burbuja de aire para proteger a los operadores del colapso de un círculo tóxico, que es lo que yo mencioné como el termoscudo. Van a estar llegando artículos de paquetes de perks, que esto parece ser que va a estar llegando a mitad de temporada. Basados en los paquetes de beneficios de la temporada 1 y la temporada 2, estos artículos son increíblemente valiosos dados en sus beneficios pasivos, ayudando operadores de Warzone que optan por no obtener una caída de carga al mismo tiempo que lo hacen. Alternativamente, estos paquetes de beneficios pueden hacer que el juego inicial sea un poco más interesante. Entonces, por lo que estoy entendiendo, no es que haya ventajas en el suelo, sino que los paquetes de ventajas predeterminados que estaban en la temporada 1 y en la temporada 2, van a estar disponibles tanto en el suelo como en las estaciones de compra, que puedas llevar, qué sé yo, obseso de medios, tiempo doble, carroñero y demás. Entonces, habrá que esperar a ver cómo es que lo presentan, porque parece ser que, por lo visto, no han hablado nada de la vista de águila. No sabemos en qué momento vaya a volver la vista de águila. Nos mencionan también que van a estar llegando las estaciones de compra, y eso para mí es una excelente noticia, porque las estaciones de compra desplegables o las tiendas portátiles era algo que hacía bastante falta. Continuando con la lista de artículos, va a estar los de Reploy, y especialmente útil en los desiertos, porque, pues, como ya lo mencionamos, en Almasra casi no hay tiendas. El kit de entrada al Gulag, así como la ficha de redespliegue que incorporaron esta temporada, este kit de entrada al Gulag te va a permitir volver a ir al Gulag en partidas de Battle Royale normal, lo cual te va a dar la oportunidad de seguir volviendo a Almasra y seguir haciendo kills. Entonces, me gusta lo que están empezando a hacer, porque ya le están dando muchísimo más cariño al apartado de Battle Royale. No hemos hablado nada de la movilidad, pero parece ser que esto le puede dar muchísima frescura a todo lo que es Warzone como tal. Como ya lo mencionamos, van a estar llegando nuevas mecánicas a DMZ, y esto también se ve bastante interesante, porque ahora va a haber un sistema de trucking donde tú vas a poder cambiar un objeto por otro de mayor valor o menor valor, dependiendo de lo que tú tengas. Va a estar llegando una mesa de crafteo, lo cual me parece sumamente interesante, porque todo el tema del crafteo fue algo que vimos en la campaña, y que parece ser que todavía nos animaban a implementarlo en DMZ. Nos menciona aquí que esto va a ser que se puede encontrar cerca de las estaciones de tienda y permite modificar armas de contrabando. Esto está bastante OP. Para una tarifa nominal en efectivo, te va a permitir a un operador agregar accesorios que haya desbloqueado para la plataforma de armas de contrabando en una pieza o eliminarlos de la misma arma. Útil para estos momentos en un visor 5.5, que no cabe en un SMG, se dispara demasiado rápido cuando un rifle de francotirador necesita un cargador extendido, etc, etc, etc. RANURAS DE OPERADORES DE SERVICIO ACTIVO Cada operador que tú selecciones para una incursión de DMZ va a tener su propio inventario. Me gusta, me gusta, porque a lo mejor si tú no quieres perder una llave, si tú no quieres perder una racha, si tú no quieres perder un chaleco de tres placas, o si simplemente quieres entrar en DMZ a dar un arma a un amigo para que la desbloqueen en multijugador, pues no pierdas todo lo que tienes guardado. Entonces esto me parece un muy buen aditamento, la verdad. Una nueva facción prácticamente, una nueva facción de operaciones especiales, por lo que dice, misiones nuevas, remezcladas, va a haber más contratos, va a haber nuevos voces, el edificio 21, ustedes saben que es una de las mejores cosas que han llegado a DMZ, porque es un verdadero reto, y la llegada de la World Series para Warzone 2, que va a estar llegando a mediados de abril. Más competencia, más premios, más regiones, y la primera final global en persona. Esto va a ser algo muy muy interesante. Esta lista es para expandirse a nuevas regiones y albergar una final que no querrás perderte. Vuelve aquí para ver un vlog oficial más profundo este año, el 6 de abril. Hoy estamos justo a 6 de abril, y de momento no han publicado nada. El juego clasificado ya casi va a llegar, como ya lo mencionamos, va a estar llegando a mitad de temporada para Warzone 2, y parece ser que va a ser para tríos, algo bastante bastante fresco, que encima va a ser desarrollado por Treyarch y por Raven. Para terminar, va a llegar Alejandro y Valeria, vuelve el Intervention como francotirador, este francotirador mítico de Modern Warfare. Entra Black Cell, una nueva y emocionante oferta. Vamos a ver de qué se trata Black Cell, porque no hemos hablado de él. Dice que es un nuevo operador y artículos exclusivos que estarán disponibles en el lanzamiento. Y la presentación de reclutar a un amigo, que esto parece ser que es un sistema de recompensas para todas las personas que puedan invitar a alguien a jugar Warzone 2. Los rivales Alejandro y Valeria destacan en el pase de batalla y la nueva lista de operadores. Tenemos un vistazo a Alejandro Vargas, que se ve bastante bien. Esperamos tenga buenas líneas de diálogo. Todo lo referente a la introducción de Alejandro Vargas, lo que conocimos en Modern Warfare 2. Me parece que esta va a ser la skin de nivel 100, porque se ve bastante, bastante guapa. Valeria por fin vuelve y regresa al pase de batalla. Y me gusta, me gusta, porque tiene toda esta temática mexicana, que Katrina, que Sicaria, que evidentemente sé que estamos hablando de un videojuego, pero es que esto está muy, muy, muy increíble. Entonces, no vamos a leer esto, porque es parte de los spoilers. Nos mencionan que van a estar llegando más operadores en la temporada 3, porque va a estar el apartado de operadores que reforzarán al apartado de Cortag y al apartado de Spectru. También va a estar llegando la Fuerza 141 al pase de batalla, como lo vimos en la hoja de ruta. Y nuevas adiciones de armas en la temporada 3. Va a estar llegando el Imperium o el famoso Sniper Intervention. Este Sniper de francotirador pesado, que me gusta bastante, se ve muy bien. Va a estar llegando el Cronen Squall, que es un rifle de combate, un Battle Rifle. Me imagino que es de la familia del Scar, porque se ve bastante, particularmente parecido. Y un armamento adicional en la temporada que dice que van a estar llegando dos nuevas armas cuando estemos a mitad de la temporada 3. Prepárate para dar rinda suelta a un competidor interior participando en este evento para la temporada 3, que comienza dos días después del lanzamiento. Durante este evento, cada jugador deberá caer un trofeo, una pequeña moneda de desafío decorativa. Cada vez que sea eliminado de cualquier modo, estos trofeos también se pueden ganar realizando tareas específicas. Estos trofeos se pueden cambiar por objetos que se muestran en la pestaña de eventos. Me imagino que este evento, gente, es el que está de forma exclusiva en Warzone Mobile. Parece ser que lo que empezó como una beta, como un test en Warzone Mobile, porque pocas gentes saben esto, pero esto ya estaba en Warzone Mobile, va a estar llegando de forma global a partir de la temporada 3. Y me gusta porque entonces te van a motivar a estar jugando para poder canjear esas monedas que mencionan por recompensas especiales. De hecho, el Tito Soki ya había hablado de esto en algún momento. Va a haber un evento de desafío de camuflaje para mitad de temporada. Parece ser que les está gustando estar obsequiando camuflajes especiales durante cada lanzamiento de temporada. Y siguiendo la parte de Ronin, actualmente este evento activo va a estar terminando durante la temporada 2, pero se va a llegar a un conjunto exclusivo de camuflajes nuevos. Una nueva oferta llamada Black Cell, que esto bueno dice, para algunos operadores ganar es solo la mitad de la batalla. Quieren que su oponente sepa exactamente quién es y esta entrada es una nueva oferta para el pase de batalla que reemplazará el paquete actual. Parte de esta oferta que va a costar 30 dólares, ojo al dato, incluirá más de 7000 puntos de COD y todo lo que originalmente estaba en el Battle Pass, junto con contenido exclusivo adicional. Acceso al pase de batalla con 25 niveles en PlayStation, ojo con la exclusividad, y 20 niveles del pase de batalla. 1100 puntos COD point, hasta 1400 COD otorgados a lo largo del pase de batalla. El operador Black Cell, un plano de arma, un blueprint, el sector de Black Cell dentro de la Battle Pass, el desbloqueo inmediato de los sectores adyacentes y contenido adicional del pase de batalla exclusivo de este nuevo paquete. Entonces, están empezando a meter cosas de pago para ya no solamente la gente quiera invertir en comprar niveles. Una nueva función llamada Activación Automática, lo cual me gusta bastante porque entonces van a remodelar el pase de batalla para que tú puedas canjear tus cosas de manera automática en el momento que obtienes una ficha. Nos muestran una nueva función llamada Recluto a un Amigo que como ya mencioné, nos van a estar dando distintas recompensas a la hora de que estemos invitando a alguien a jugar. Entonces, bueno, pues tendremos que esperar a ver un poquito más de información acerca de ese apartado y todo lo que refiere al nuevo prestigio. Ahora podremos llegar hasta el nivel 650 si empezamos con el nivel 450, pero si tu cuenta es nueva entonces tendrás que subir 650 niveles de prestigio más los 55 de recluta. Esto también es bastante interesante porque parece ser que la integración de Discord para la gente de PC va a estar llegando a Modern Warfare 2 porque va a estar desarrollada por Vinox, no sé cómo lo van a hacer, no tenemos ninguna imagen, así es que tendremos que esperar. Pero esto puede ser bastante complejo porque también Discord ahora se encuentra en PlayStation y en Xbox. Como ya lo mencionamos, las notas del parche van a estar llegando la siguiente semana durante el lanzamiento de la temporada 3 el 12 de abril, pero nos dice que va a haber un cambio crucial en los rifles de francotirador así como correcciones de errores y parece ser que cambios en el gameplay. Entonces, todo esto es el contenido nuevo que se viene, se viene bastante, bastante cosas interesantes, temas de competitivo, actualizar Modern Warfare 2, obtener recompensas de Warzone, todo lo que nos piden que nos mantengamos al tanto y yo creo que voy a estar dejando hasta acá el video porque todo esto es información bastante prometedora. Estoy contento por el rumbo que va a empezar a llevar Call of Duty Warzone 2 y Modern Warfare 2. Evidentemente, sabemos que se tardaron, sabemos que el juego no está en un mejor momento, pero si todo esto se integra de manera adecuada, vamos a tener un muy buen videojuego porque el juego es entretenido, solamente que pues estamos cansados más que de lo mismo de que sean cosas incompletas y que no arreglen las cosas cuando las tengan que arreglar. Entonces, este es un nuevo camino, vamos a ver qué es lo que sucede, déjame tu opinión acá abajo en los comentarios y si el video te sirvió, no olvides dejar tu like, compartir y nos vemos en directo para seguir hablando de todos estos cambios. en directo casi, sinện, .